Primero vamos a poner un poquito de picante a la cosa, con con jibre, ¿sí? Gracias. ¿Cuál de vuestra me traba, Marika? ¿Qué casi? ¿Cómo vas? Todo lo que es tan fuerte y te sube como la mante y es que está como el sujibre, la realidad del mundo es infalible, la realidad que traigo no confiere más. No voy a cantar que te fuiste, vamos a mencionar eso de que no volviste, porque mi corazón es tan destrozado, porque no te tengo, y aquí a mi lado se aumenta la cuenta. No voy a cantar que te sufrimiento, no lo que te voy a cantar, porque mi corazón es tan inteligente, pero no te tengo, y aquí a mi lado se aumenta la cuenta, porque mi corazón es tan grande y es que está como el sujibre, la verdad es que está como el sujibre, la verdad es que está como el sujibre, la verdad es que es tan fuerte y el sujibre. De su canción a mi nadie es algo no posible ¡Puay, ¡Puay, ¡Puay! ¡Compe lo que es tanto es creíble! De su hijo como la madre De su casa con el mentí libre La verdad es que es impalible La calidad del aire no posible ¡Puay, ¡Puay, ¡Puay! ¡Spicy! ¡Ela la gente! ¡Leonita o no, a ver! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.